Hola a toda la comunidad Boost, llegó el momento de probar Deriv y mostrarte cuáles son los pros y contras pero primero en este video estaremos mostrándote el proceso de cómo me registro y cómo hacer un correcto depósito ya que vas a tener diferentes monederos y va a depender mucho de los objetivos según cómo quieras invertir o en qué mercado, según la plataforma que escojas de MetaTrader, desde la opción de Deriv para colocar las operaciones todo esto vamos a aclararlo hoy y sepas cómo usar Deriv de manera correcta Bien, vamos a arrancar primero descargando la aplicación que vamos a tener dentro del Play Store o el App Store y vamos a iniciar con esto y vamos a realizar el registro Esta parte la aceleramos porque es muy sencillo de poder crearte un registro simplemente ingresas tu correo electrónico mediante Facebook, colocas los datos de tu país, tu nombre completo y listo Listo Traders, ya nos acabamos de crear la cuenta Ahora es muy importante que antes de realizar un depósito en cualquier broker siempre priorices verificar la cuenta Esto quiere decir que envíes dos documentos principales El primero es tu identificación, tu documento de identidad o DNI Y punto número 2 es esencial que envíes un documento o un extracto bancario Un documento de servicio puede ser de internet, de agua, de luz Cualquier documento que figure el nombre de la empresa, que figure tu nombre completo y aparezca la dirección con la que te creaste la cuenta Para ello vamos a la parte superior izquierda y aquí vamos a ir a configuración, a account settings Vamos a ingresar en este punto y tenemos el segmento de perfil, el segmento de verificación y luego de seguridad En este caso vamos a ir primero al apartado de perfil Vamos a darle clic y aquí vamos a completar los datos que aún no nos piden Como fecha de cumpleaños, documento de identidad, nombres completos, número de celular, etc. Ahora vamos al apartado de verificar cuenta Le vamos a dar clic en este instante y aquí nos figura lo que te menciono Lo de documento de identidad y lo de documento de dirección Así que vamos a darle clic primero en el documento de identidad Esperamos un momento, volviendo a la parte principal Debemos recordar que nos encontramos por defecto con un balance Como pueden observar aquí de 10 mil dólares Esta es una cuenta demo, una cuenta de simulación Es importante que primer paso le demos clic aquí Y vamos aquí en crear cuenta real Vamos a darle clic y vamos a empezar a llenar los datos Te recomiendo que puedas utilizar una cuenta con moneda central Que en este caso viene a ser dólares Vamos a darle en siguiente Y aquí vamos a proceder a llenar los datos de nuestra cuenta real Después de llenar estos datos va a seguir en la parte final Donde es añadir cuenta Esperamos unos segundos Y listo Podemos ver que realizar este proceso Va a parecernos que ya está la cuenta creada Y que podemos regresar más tarde o depositar en ese instante Como sé que muchos de ustedes no lo van a hacer al instante Voy a eliminar esto después para que sepas cómo hacerlo desde cero Si ves aquí en la parte superior podemos ver que ahora tenemos dos cuentas más La de demo y la cuenta real en dólares que obviamente figura cero Quiero que entiendas que puedes también crearte varias cuentas diferentes En diferentes monedas o en la misma Tanto si en una quieres hacer trading en forex En otra quieres colocar algunas operaciones a largo plazo En índices sintéticos como corresponde en este tipo de bloque Hasta aquí vamos bien Para realizarte un ejemplo Ahora acabo de hacer lo mismo Pero acabo de crear una cuenta en euros Ahora que tenemos cuenta en esto Y ojo Debemos recordar que ya debes de tener la cuenta verificada Es muy importante Vamos a realizar el proceso correcto para hacer el depósito Aquí nos va a aparecer que podemos realizar un depósito Le vamos a dar clic Se abrirá este portal y seleccionaremos mediante qué tipo de depósito queremos realizar La mayoría de ustedes van a usar dos tipos Que de hecho recomiendo al menos para iniciar Que uses una tarjeta de débito o de crédito o de criptomonedas Si tuvieras que escoger entre estas dos opciones O sea tarjetas o criptomonedas Te diría que realmente inicies con criptomonedas ¿Por qué motivo? Porque muchos de ustedes van a perder la tarjeta de crédito Se van a olvidar Va a expirar Van a renovar por una Y es algo complejo Ya que tú tienes que retirar por el mismo método Por el que depositaste Y la misma tarjeta En cambio con criptomonedas No hay tantos inconvenientes Así que lo ideal Procura hacerlo por criptomonedas De igual manera Si no sabes cómo usar criptomonedas O mediante qué plataforma realizar este proceso Recuerda que hay un tutorial Paso a paso Explicando cómo depositar y retirar dinero En criptomonedas Usando Bylan Ahora En este caso Voy a hacer el ejemplo Con criptomonedas Aquí Depósito en criptomonedas Vamos a darle clic Vamos a seleccionar Siempre recomiendo que utilices El Tether TRC20 Que te cobra un dólar de comisión Independientemente el monto Que vayas a realizar Desde 10 dólares Mil o un millón Siempre será un dólar Vamos a darle clic Le damos en Añadir a la cuenta Y le vamos a dar en depositar ahora Aquí me figura el código Al que queremos realizar el depósito Para que figure la transacción Para este ejemplo Voy a usar 100 dólares O en este caso El equivalente a 100 euros Voy a hacer trading Un par de días Para en el siguiente video Comentarte cuáles son los pros O contras De Deriv Y si realmente lo recomiendo En el punto práctico Vamos a ir En este caso A mi plataforma de Binance Donde voy a realizar El depósito Dentro de mi Binance Vamos a ir a la opción De retirar Vamos a usar USBT Que es lo que tengo En este instante Le damos clic aquí En enviar Y vamos aquí a pegar La dirección Que copiamos hace un momento De Deriv La red Recuerda que es TRON TRC20 El monto Que en este caso Vamos a retirar de Binance Para que se envíe a Deriv Vamos a colocar Equivalente a 110 dólares Estaría O estaría llegando 109 dólares Con 99 centavos Vamos a darle clic En retirar Confirmar Voy a colocar Unos datos de verificación Listo Ya tenemos El retiro Procesado Ahora Vamos a observar En cuanto tiempo Llega Deriv Para ver Cuanto se refleja En nuestra cuenta de euros Vamos nuevamente Aquí Y algunos de ustedes Me comentan Cuanto es el depósito inicial O el mínimo Es de 50 dólares Para arriba Y podemos ver en pantalla Que aquí figura un saldo 109 dólares OSDT Vamos a darle Encerrar Y regresamos A este apartado Ahora Si te das cuenta Se acaba de aperturar Una nueva cuenta Con un balance En Tether TRC20 Con 109 dólares Recuerda que un dólar Fue de comisión Ahora La pregunta es ¿Cómo pasamos esto A nuestra cuenta de euros? Presta atención En el apartado inicial Tenemos un segmento Que dice Transfer Puedes observar Vamos a darle clic aquí Esperamos que cargue Un momento Bien Y aquí podemos realizar La transferencia De cuenta A cuenta Según lo que necesitemos Podemos digitar el monto O en este caso Voy a darle clic En todo Que equivale A 99.95 euros Quiero que prestes atención A lo siguiente Aquí tendremos Un equivalente A 99.95 euros Quiero que prestes atención Y esto es algo Que no me agrada A diferencia A otros brokers Como ya hemos venido Recomendando Aquí nos van a cobrar Una comisión De hasta Un 2% Por hacer este cambio De cuenta a cuenta Pensar de que Es del mismo broker En este caso Decido mostrarte El proceso Para transferir De una cuenta a cuenta En este caso Yo me quedaré Con la cuenta de USDT ¿Para qué voy a hacer El cambio? En realidad No es necesario Le vamos a dar Encerrar Y ahora que ya tenemos Nuestra cuenta recargada Vamos a ir a este apartado Y ahora Es importante Que este dinero Lo necesitamos Para invertir Así que a partir de ahora Vamos a colocar este dinero Para crearnos Una cuenta En MetaTrader Tenemos que darle clic Aquí en transferir Vamos a esperar un segundo Esperamos que cargue Y aquí nos va a aparecer De poder transferir De una cuenta A otra cuenta En este caso Estaríamos seleccionando La de Tether Hacia la de Euros Vamos a darle clic En todo Y nos estaría pasando Los 109 USDT Que equivale a 99,95€ Quiero que tengas en cuenta Que por hacer este cambio Vas a pagar hasta un 2% De comisión Aparte De la transferencia Que ya se realizó Esto es algo Que no me parece correcto A pesar de que Es del mismo broker Y a diferencia De otros brokers Que lo hacen gratis Esto es algo Que ya vamos a analizar En el siguiente video De pros y contras De Deriv Ya primero tengo que Obviamente operar En real aquí Ahora tu yastro Yampier No es necesario Quédate con USDT Ya No Necesito Transferirlo A una cuenta De dólares Euros O la moneda Fiat Que hayas escogido Si no lo vas a poder operar Aburrido ¿verdad? Así que caballero Le damos en transferir Y Ya está Confirmado Ahora teniendo esto Claro ya muchachos Vamos a irnos Al botón de cerrar Y quiero que se den cuenta De lo siguiente Efectivamente nos cobraron Ese 2% Y solo nos digo 97 dólares Con 95 O sea desde ya Estamos empezando En negativo Bien Ahora que sigue con esto Vamos a ir a más Y vamos a Observar los siguientes detalles Ahora que sigue Como hago trading Bueno escucha Si eres ahí novato Ya tienes acceso O la cuenta recargada Para que tu puedas Empezar a hacer trading Vas a ir a la sección De trade Y vas a empezar aquí A buscar los activos Puedes ir a mercados Y buscar cada uno de ellos Darle clic Y ir al botón De tanto comprar Ir tanto al botón De comprar O al botón De vender Pero la verdad No te lo recomiendo Porque te van a cobrar Comisiones Lo ideal es que lo hagas Desde el metatrader Pero si te das cuenta Desde aquí No te da ninguna opción Para poder hacerlo Por eso voy a hacer Una parte adicional Mostrándote Los puntos Que debes de tener En cuenta en Dave Porque es un broker La verdad decente Pero tienes que saber Utilizarlo Así que Hay que llegar A darle Una suscripción Un like Porque en el siguiente video Te mostré los pros y contras Y yo haciendo trading Durante una semana En este broker Y recuerda que si quieres Aprender trading Tenemos clases gratuitas Para personas que están Iniciando O tienen algo de experiencia Pero aún no consigue Una rentabilidad Así que anda Dale enlace Whatsapp De la descripción Y te veo En las clases De la descripción